Fragil Mis pensamientos a ver tu vida Siento como lo siento A ver tus ojos Busco muchos rostros Y no te encuentro Y vuelvo a ser tan frágil Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Desapareces cuando te extraño Cuando un recuerdo me acerca a tu voz Fingir no puedo aunque no intento Y tú no estás ¿Por qué te vas? Y nunca viste atrás A decir adiós Y tú no estás ¿Por qué te vas? Y nunca viste atrás A decir adiós Tengo tus pensamientos escritos Dentro, espero Que nunca olvides que fuimos dos Esta melancolía volvió de pronto Tú y me siento frágil Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Fragil Fragil Siento tu voz A despedir Ser frágil Como tus manos Mi invierno triste Sabes Lo quisiera arrepentir Me tienes La respuesta A mi soledad Cuentos Mis pensamientos Al ver tu vida Siento como lo siento Al ver tus ojos Busco Busco muchos rostros Y no te encuentro Y vuelvo a ser tan frágil Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y a decir adiós Y a decir adiós Frágil Siento tu voz A despedir Frágil Cuando tú no estás Allá Gracias por ver el video.